Antes de cantar, vendía hamburguesas. Hacía lo que fuera, ¿no? Yeah, yeah, yeah. Para sobrevivir. Yo trabajaba en McDonald's, flipiando hamburguesas. Yo hicía construcción. Fue, ¿cómo se dice? Delivered Sodas for R&C, Cola, en New York. También fue mesero, Bus Boy. Mi último trabajo fue para Marriott Corporate Food Services. Sí. Y cuando iba a recibir una promoción, de un nivel a otro, porque yo entré, you know, al piso. Desde muy abajo. Muy abajo, sí, 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 sincero. Y recibí la información, no, vamos a hacer la cosa. So, desde un trabajo de Marriott Corporate Food Services, yo entré a la orquesta de la India, porque ya yo grabé los coros, pero tuve que esperar que ella empiece a hacer promoción y hacer su cosa, se construye su disco, porque fue su segundo disco, ¿me entiendes? Antes de eso fue con Eddie Palmieri. ¿Me entiendes? Correcto. Estás brutal. Esa canción, man.